Muy buenas, amiguetes ojerosos. Lunes 30 de enero empezamos la semana con 8 partidos. Enseguida vamos con las previas, pero antes repasamos lo de 4 partidos. Ayer, Barqui, ha sido ya rapideo. Pues no sé, yo creo que a Terry Roussier le gustaría los likes ficharlo, ¿no? Según me has dicho por ahí. Sí, podría ser el fichaje, correcto. Ahí está la provecha del desastre de Miami, que falta de actitud. Pocas ganas de competir. Pero sobre todo es eso, lo que estábamos alabando de Miami, que es la defensa, ayer se ve reflejado en el marcador, 122-117. Luego los Grizzlies tuvieron que remontar, porque es cierto que Indiana al principio de partido cogió ese liderato y tuvieron que remar al final. 19 puntos, remontaron los Grizzlies para llevarse el partido. Y los Clippers, lo estábamos diciendo, si no juegan Kauai y no juegan Paul George, son otro equipo totalmente diferente. Fue 122, hay un error ahí. Es 122-99. O sea, la paliza fue aún incluso mayor. Y el último partido. Y luego 50 puntos de ante Tokumpo y para de contar. Porque la verdad que los que recuerdas y de memoria, creo que Pelicans no llegó a estar por delante en el marcador en ningún momento. 20 de 26 en tiros a canasta, 3 triples metidos en Tokumpo. Y así se pone a meter triples, pues cerramos el chiringuito, ¿no? La máquina brutal y total. En Filadelfia, los Sixers reciben a Orlando Magic. Las bajas, pues ok, que solo por parte de Orlando. Es dudayo el envid. Yo creo que la verdad que con la exigencia del partido de hoy, si está entre algodones, mejor no arriesgarlo para esta noche. Así que yo espero que no juegue. Y ese quinteto me parece más que aceptable para enfrentarse a los Magic esta noche. Siete victorias seguidas los Sixers. Ese último partido contra Denver, 126-119 a favor de los de Envid. Y es que 47 puntos de Joel. Por eso quiero hacer un poquito de hincapié aquí. Que yo creo que aunque juegue, ¿no? Si juega hoy, pues veo que puede hacer maravillas contra la defensa de Orlando. En caso de que no juegue, esos dos tiradores abiertos, como pueden quedarse Melton y Nian, incluso Tucker en la esquinita, dejando a Harris que postee mucho cerca del aro, no veo a día de hoy a Orlando capaz de defender esas variantes ofensivas que tiene Filadelfia 76ers. Y estos dos equipos han jugado dos veces y los resultados han sido 107-99 a favor de Filadelfia. El segundo también, 133-103. Aquí sobre todo lo que se nota es que la defensa de Filadelfia ha conseguido que Orlando no tenga facilidades para anotar. Por tanto, con que hagan eso hoy, les basta para ganar. Y luego, como anécdota por ahí, he estado buscando y creo que Fultz no ha jugado con la camiseta de Orlando todavía en Filadelfia. Así que volverá a casa, veremos si hoy a lo mejor le apetece tener protagonismo, ¿no? Pero bueno, el datito por ahí. En cuanto al partido, por la superioridad ofensiva y defensiva de Filadelfia 76ers, tienen ese favoritismo. Y continuamos en el Barclays Center. En Brooklyn, los Nets reciben a Los Ángeles Lakers. Lo más importante a destacar, no juegan ni LeBron James, ni Anthony Davis. 1-3 es el récord de los Lakers sin estos dos. 3-7 el de los Nets sin Durant, que están sufriendo bastante. Rascaron esa victoria contra tus Knicks. Muy necesaria después de haber perdido un partido en el que la falta de, no sé, no sabría cómo decirlo. O sea, no sé si ganas o qué, pero bueno, encajaron 130 puntos contra los Pistons, contra los que perdieron. El peor equipo de la conferencia este. Lo que vemos es un quinteto muy anotador que compensa ese desastre que están siendo en defensa sin Durant, ¿no? 118 puntos por partido están encajando. Pero es que incluso es como que van a peor. Sin Ben Simmons, vemos como Seth Curry entra en el quinteto y podrían hincharse a hacer triples, perfectamente. Lo que pasa es que se enfrentan a la tercera mejor defensa de perímetro de la NBA, que son los Lakers. Los Lakers, ¿qué tienen que hacer para competir el partido de hoy? Compensar las ausencias con mucha energía, con mucha defensa, con mucha actitud. O sea, lo que hemos visto que le faltan los Nets en los últimos partidos es lo que tiene que hacer Lakers. A ver si lo pueden conseguir. Hay partidos que se les ha ido de madre sin sus estrellas. Así que nada, puntaje abajo a buscar el Lakers. Y luego, si me tengo que fijar en un jugador que pueda relucir en anotación, pues me iría con el Reder, porque en partidos que no han estado sus dos estrellas, pues el Reder contra los Suns hizo 30 puntos. Luego hizo otro partido de 32 puntos este mismo mes contra Miami Heat, el partido que ganan. Así que nada, me fijo en el Reder, me fijo en Thomas Bryan, me fijo en Hachimura a ver si aparece. Nada, espero que los Lakers para competir, partido de pocos puntos, pero viendo que los Nets están con artillería, me fiaría más de su victoria. En el Target Center volvemos a ver este encuentro en Minnesota entre Minnesota Timberwolves y Sacramento Kings. Las dudas de Rudy Gobert y Prince. Rudy Gobert en el encuentro previo entre estos dos equipos también fue duda y al final acabó jugando, así que yo lo pongo en el quinteto. Espero que sea así. Lo dicho, jugaron contra Minnesota, ganaron 117-110 sumando ese 9-1 en casa en enero. Y lo que más me llama la atención de esto, pues esos secundarios a la altura, pero con matices. ¿Por qué? Sabemos que Anthony Edwards tiene muchísimo impacto en la ofensiva de Minnesota Timberwolves y luego cuando se ve que lo defienden muy bien o no está metiendo los tiros, lo que está pasando es que esos secundarios están como cogiendo la basura que no quiere Edwards y la están aprovechando. Por eso están funcionando muy bien. D'Angelo Russell por fin está muy bien. D'Angelo Russell. Ahí está, ahí está. Por eso, ese balón que no amas a Anthony Edwards cuando le llega a D'Angelo Russell lo está metiendo y se están notando, pero no solo él. Desde Banquillo también están llegando a Cortes. El otro día, por ejemplo, Noel no hace un buen partido, pero es alguien regular habitualmente por ahí. Reid sí que hace un buen encuentro ofensivamente, que es algo también normal. Pues esas cositas una tras otra, tras otra, tras otra, sigue sumando. Y satisfechos con su defensa, porque Gobert lo dijo en el último encuentro, después del último encuentro, que estaban dando un nivel mayor, que estaban consiguiendo un poquito el nivel de exigencia que ellos querían en defensa. A ver si son capaces de mantenerla, porque dejar a 110 a Sacramento es un logro, porque Sacramento ya sabemos cómo es ofensivamente. Luego en los Kings, lo que quiero sobre todo es que usen de manera sabia a Sabonis y Holmes. ¿Por qué? Todo esto que comentamos de que Sabonis puede sacar a Gobert de la pintura, de que puede hacerlo un poquito más bailar, perfecto, me parece guay. Pero creo que la importancia de Sabonis contra un pivot como Reid, que es el suplente, que atrás es muy, muy malo, esos parciales positivos para Sacramento pueden ser brutales en un momento de atasco ofensivo. Y Holmes es un tipo que se puede pegar mucho más con Gobert, que puede intentar buscarle la falta, que si Holmes se carga de faltas, no lo van a echar de menos. El otro día es que prácticamente no juega, por eso quiero ver variantes ahí para intentar sacar provecho en esa posición. El triple debe acompañar, el otro día no acompañó, es uno de los grandes motivos por los que perdieron, y desequilibrios en las rachas. Al final de este encuentro vimos a Darren Fox que se puso a meter tiros, a intentar remar para ganar el partido, pero no llegaron. Por lo tanto, esos puntos tienen que ser regulares en cuanto vaya mal parar y luego ya más mirando al futuro la defensa que decía su entrenador en la rueda de prensa. Pero esto no veo que sea un cambio de hoy para mañana. Por lo tanto, tengo que dar favoritismo a Minnesota Timberwolves si todo lo que he dicho que funciona bien sigue funcionando bien. Y bienvenidos a la locura en el Paycon Center, Oklahoma City Thunder recibe a Golden State Warriors. Este partido pinta a muchísimos puntos. Todos a correr ritmo alto de los de los equipos que más anotación tienen. Recientemente se están yendo fácil 120 puntos, pero es que encima también conceden bastante. Así que espero, lo he dicho, muchos, muchos puntos. Me quedo con ese duelo entre Sy y Stephen Curry yéndose fácil a más de 30 últimamente. Así que nada, a ver, Sy picao por no estar en el All-Star. Creo que puede estar bastante motivado. factores que veo de ventaja para Golden State Warriors y por eso les doy favoritos. La diferencia es del triple. Hacen cuatro triples más que Oklahoma por partido. Si suman de tres en tres, más opciones. Y ese descaro que pueda tener en un final apretado Oklahoma contra la experiencia y el supuesto buen hacer que tenga Golden. Yo creo que a Golden este equipo le encaja bastante. Este tipo de juego. Lo he dicho, si se lo toman en serio y vemos los jugadores anotadores pues en buen momento por parte de los Warriors, creo que hoy se lo deberían llevar. San Antonio Spurs recibe en el NT&T Center a Washington Wizards. Unos Spurs que, bueno, casi dan el susto el otro día a los Suns, pero acaban perdiendo la prórroga 128-118. Esto la verdad que, bueno, es un poco raro porque Fenix sí que cogió un poquito el tren, fue a la marcheta, como tú dices muchas veces, y luego llegó en el último cuarto que San Antonio se puso a enchufar y forzaron esa prórroga, pero bueno, no les valió para nada. La única manera que creo que tienen hoy de hacer daño uno u otros equipos, tanto San Antonio a Washington como Washington a San Antonio, es castigar la zona. No veo que este partido se vaya una lucha desde la línea de tres, por lo tanto, quien tenga un poquito más presencia ahí se acabará llevando el premio de la victoria y los Wizards que llevan cinco victorias seguidas, sobre todo lo que quiero destacar son esas victorias colectivas, por el último partido contra Pelicans, no es que sea un partido bueno, pero todo el jugador que salió desde el banquillo aportó y mucho, fueron cuatro jugadores y aportaron mucho, por tanto, al fin y al cabo, este grupo está consiguiendo ganar a partir de, o sea, aparte de que Bill o Kuzma no tengan un buen día en ataque y en definitiva, si estamos diciendo que están ganando partidos de manera colectiva y encima vemos que en el uno para uno veo a Bill superior a Lanford, a Kuzma superior a Sochan, a Porzingi superior a Poetel, pues me queda un favoritismo para Washington Wizards. Y seguimos en Dallas, en el American Airlines Center, los Mavs reciben a Detroit Pistons. Los Mavs, pues pendientes de Luka Doncic, no han ganado un partido sin su estrella, así que nada, a ver hoy, yo creo que es un partido que aunque no esté Doncic, ellos tienen que jugar con confianza, va a haber muchas facilidades por parte de los Pistons, es decir, te van a permitir anotar seguramente más fácil de lo que anotas de normal, que a Dallas le puede costar sin Doncic o con Doncic, muchas veces también, y luego el rebote, también vas a tener facilidades para capturarlo, sobre todo el tuyo, así que yo creo que Dallas se tiene que tomar el partido eso, o sea, con tranquilidad, que no haya mucha presión, quiero decir, a eso me refiero, porque claro, con la mala racha que están ahora mismo, pues pueden entrar las prisas, pues no, si juegan con cabeza se lo tendrían que llevar, Dean Weedy atentos, 35 y 36 puntos, en estos dos últimos partidos está que echa fuego, señores, ni siquiera tiene que lanzar demasiado, es que está con un acierto brutal, por parte de los Pistons, es que lo estoy diciendo una cuestión de actitud, yo tengo una bola de cristal con los Pistons, y yo sé que hoy es típico día que no, que no les va la cosa, de verdad, o sea, este tipo de partidos pues igual les puede costar más, Bogdanovic dos partidos muy malos, en los dos últimos encuentros solo ha aceptado 10 de 32 en tiros a canasta, solo ha metido un triple creo que de 10 o 11 intentos, así que a ver si hoy despierta, ¿no? porque es muy necesario, porque Bay, Barks, Ivy son súper súper irregulares, y con la pasividad defensiva pues por eso me cuesta ver que puedan, que puedan notar, yo porque creo que es un partido en el que Dallas si se lo toma con tranquilidad, va a notar con más facilidad de la normal, y porque en los Pistons no veo demasiada tensión, tengo que dar muy favoritos a los manos. En Phoenix, los Suns serán los anfitriones esta noche de Toronto Raptors, unos Raptors que vienen, ¿no? de gira por el oeste, os voy a comentar un poquito hasta lo que han conseguido, han jugado en Sacramento, en San Francisco contra los Warriors, y en Portland, han ganado a Sacramento haciendo el mejor partido de la temporada, han ganado en Portland, y pierden contra con el State, les queda todavía jugar hoy en Phoenix, en Utah, y en Houston, ¿vale? Así que veremos a ver qué consiguen por aquí, hoy sobre todo lo que quiero denotar es que son superiores en el interior, y ya se vio esto en el encuentro que les enfrentó anteriormente en Toronto, ganaron los Raptors 113-104, sobre todo la diferencia ahí estuvo en la zona, fijaos, y ahora hablaré otra vez de Aiton, pero Aiton en 31 minutos hizo 2 de 10 en tiros de campo, 7 rebotes, 4 puntos, y menos 18 con él en pista, ¿no? Porque Aiton no es un tipo físico que pueda ser superior a cualquiera, Barnes, Siakam, Achigua, cualquiera que salga puede defenderlo de cerca, lo puede seguir a cualquier sitio. Y el nervio, todo el nervio que no tiene Aiton lo tienen los jugadores de los Raptors. Claro, por eso el buscar un emparejamiento fácil para Aiton, aquí no lo hay, porque todos más o menos lo pueden seguir de una manera fácil, por eso digo que son superiores en el interior y cargando el rebote ofensivo que son también muy, muy buenos en ello o al menos cargan el rebote ofensivo habitualmente, por eso digo que pueden ser superiores. Y luego el latito este de Siakam con Achigua, como hoy ya no puede jugar, está siendo Achigua titular y estamos viendo a Siakam menos preocupado de los rebotes. Por ejemplo, los últimos dos partidos, Achigua 13 rebotes, 11 rebotes y el amigo Siakam un poquito menos preocupado de lo que es el aspecto reboteador y más a la hora de subir la bola, de anotar. Así que esto creo que también puede ser importante hoy a la hora de atacar la pintura de los Sands si definitivamente acaban jugando con Craig como ala pivot. En el caso de que jugase Salic, pues a lo mejor con algo más de altura habría que darle un poquito más de vuelta. Pero yo creo que ese va a ser el quinteto de los Sands y esa facilidad entre Siakam, Barnes y Achigua la van a encontrar para hacer puntos en el interior. Lo de los rivales ya lo he comentado de Aiton y lo que pido a Phoenix Sands es que no cometan errores atrás. Es decir, muchas veces en estos últimos encuentros hemos estado viendo cómo se me olvidaba la marca, encontraba pases fáciles y es que Toronto esto los va a aprovechar muy bien. En cuanto hay un pase y un corte, Toronto encuentra muy bien al jugador que corta. Pero creo que Phoenix hoy con el quinteto que tiene puede defender muy bien esos cortes y no tener muchas lagunas atrás. Y lo que sí es necesario esta noche es que Bridges y Johnson estén finos de cara al aro. Si no, Phoenix no va a conseguir ganar. Yo como creo que esta noche si van a conseguir Bridges y Johnson estar bien en ataque van a conseguir defender muy bien los pases de los Raptors, por eso doy favorito a Phoenix Y cerramos la jornada en el Moda Center en Portland. Los Blazers reciben a Atlanta Hawks. A destacar, Trey Young es duda, estaba saliéndose, está en los dos últimos partidos en más de 30 puntos, 10 asistencias o más, impresionante, ¿no? Así que muy atentos porque Aaron Holiday no es lo mismo que tener a Trey Young, ¿no? Podría entrar Bogdanovic, eso sí, también en el quinteto, Moonraiser base, no sé, veremos. Atentos a la última hora, esta noche estaremos en Twitch y os lo comentamos. Dos equipos súper irregulares, tienen muchas taras, principalmente en la última semana pues os puedo decir que ambos encajan más de 120 puntos, así es muy complicado ganar partidos, ¿no? Dependen de sus estrellas, en Portland vemos a Lillard teniendo que hacer más de 40 puntos, continuamente se hacen súper previsibles los ataques de los Blazers, pero súper previsibles, es un equipo en el que falta confianza en los secundarios, ¿no? Es un poco, no sé, y parece mentira porque es que tienen buenos jugadores, a mí de verdad, o sea, Grant, Simons, me parecen dos jugadores capaces de anotar, pero no lo terminamos de ver de continuo. En Atlanta, pues lo he dicho, ¿no? También, o sea, jugadores muy buenos pero no terminan de cogerse. Dos puntos en el que ambos equipos pueden ser superiores el uno al otro, ¿no? Portland en el triple, anotan con bastante mayor facilidad, tienen, bueno, con más confianza, pero a la vez se enfrentan a una de las mejores defensas de perímetro que es Atlanta, ¿no? Y luego Atlanta le veo la superioridad en la pintura, en el rebote, con Capella, con Colis, con Hunter, creo que pueden comerle la tostada como le pasa de continuo a Portland, así que acierto de tres contra segundas oportunidades veremos que se impone, ¿no? Yo, básicamente, porque juegan en casa y por la duda de Trey Young, pero esto me parece un partido bastante imprevisible, creo que aquí puede ganar cualquiera, creo que va a haber más puntos de la cuenta porque el tema de las defensas, ¿no? Permiten demasiado, pero moneda al aire y a ver qué pasa. Y hasta aquí las previas del lunes, muchísimas gracias a todos por los views, por los likes, seguimos creciendo, vamos a por los 5.000, claro que sí, esta noche nos ponemos por Twitch, con la última hora no os la perdáis, que es importante, y el que no pueda, pues volvemos mañana por aquí por YouTube. Con más previas, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!